esta skin está muy guapa o sea, si tuviera lo gráfico alto y eso se veía guay a mi es que me gusta el azulito este de las habilidades, por cierto no es mejor que me ponga algo de esto en insta bueno, el salto no, pero el 3 no, que luego lo falle, que no ha jugado a Fenrir en 7 meses, o sea, en 7 años guapo, tú la skin está de sobra picha, para le decime esas cosas, tío tío, ¿cómo carajo subió a nivel 4 el otro pavo? no entiendo ¿estás matando esos minions y subió a nivel 4? ah, pues sí que tierra, ataque pin pero este tío es un beta yo necesito un beso de algo 1 2 2 3 3 4 4 2 4 5 7 19 30 Sí, una polla Como una olla, tío Los cojones Queda tu puto blue, tío No me podía tocar un peor matchup, ¿no? Pregunto, ¿eh? Joder, tío Lo iba a cancelar antes ¿Qué coño hago? ¿Qué? Cojonudo Vamos ahí Qué build me hago, ¿eh? Berserkers A mí me gusta mucho el breastplate, tío Pero me da a mí que me voy a tener que hacer berserker, ¿verdad? Berserker Va con bitch, tío O sea, puede haber un tío más beta Eres un Ravana contra Fenrir Y te has pillado, bitch Vaya tela, tío Tela marinera ¿Cómo puedo ser más sexy? Suscríbete Segunda hora haré un Shell, seguramente Me da mucha risa cuando el Julio grite que se atura al micro Está hecho con... Iba a decir con fines educativos, pero bueno Se puede considerar como fines educativos Ries, tío Me ha hecho por vuestra seguridad Coño Oh no Miseado, miseado Me ha hecho por vuestra Yo que sé, tío Ha hecho a brarillo, ¿no? Rarete Joder, estoy cuajado, tío Es que el ataque en pie, me he buscado, ¿eh? Hacemos una toxic de una Y luego secución Y a chuparla, ¿eh? Bueno He burteado para ver si he llegado un poquillo Le he basado las beats, no ha colado Que si llega ahorita, agüita, te están dando duro ¿Cómo me están dando duro, tío? No, 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 no Pesado, quillo, cállate Vamos a abrir esa mierda, ¿eh? Riga toxic Que me voy a cascar A hacer un serrucho, tío Un serrucho Huele, ¿eh? Un phalanx, maybe Para tocar los huevos Esta partida la quiero ganar Y asa, ¿qué coño es asa? Ah, ah, sí Eh, 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 eh No creo que me voy a dar todo aquí Yo lo haré No creo que me voy a dar todo aquí De alguna razón Para que le hayan puesto Ataque pida El 3 de fe He fallado el primer bocado Pero El pavo ha tirado El 3 de fe El solo que llega a hacer La bridge Bien Bien Mira que fácil darle al boss Con el salto del Fenrir Pero bueno Bueno, reírse Y me ha dado el doble Mi loco Que no, que monchito No es fácil Supongo que me podré hacer El fire Rápido Y yo Joder Joder Decidieron poner al ataque en fia a todo Y ahí está pose El gulet y fenrir Pose Pose El 2 de pose De ataque speed ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Se ha hecho ya ¿Desde cuándo le han puesto ataque en pie a los dos de pose? ¿Y su ulti se la he agazado antes? ¿Hace nada? Ah, bueno O sea, el biche hay quien duele Lo que me falta ya por ver O sea, el biche hay quien duele Muchas gracias por el vídeo, tío Esto es patetito Imagínate reírte Que te den por el culo, tío Y seguir tauntando toda la partida Y vas Y reporta por harassment Un puto tonto, tío